¿Saben que el Señor nos puede hablar a través de un mensaje, a través de una prédica? Pero también nos puede hablar a través de personas que tal vez ni siquiera son cristianas. Todo el tiempo Dios nos está hablando. Así como la creación testifica de la gloria de Dios y nos puede hablar acerca de quién es Dios, hasta las pequeñas cosas nos pueden hablar acerca de Dios. Yo he aprendido oyendo a personas que tal vez nunca tuvieron una experiencia con Dios, pero igual una palabra de sabiduría, una expresión, me muestra lo que Dios es capaz de hacer. Y en este tiempo Dios me estuvo hablando a través de alguien que no habla. Me estuvo hablando a través de mi nieto. Usted sabe que soy abuelo nuevo, o sea, tengo un hijo ahora, mis hijos tuvieron un... Su hijo tiene un nieto desde hace un poquito más de un año. Nos llevamos bastante bien con él, nos entendemos. Y aprendimos a interactuar con gestos, con miradas y con cosas por el estilo. Y uno de estos días, en algún momento que estamos, él me pide esto y ahí está, él quiere aquello y ahí vamos, pero hay cosas que uno no le puede dar. Entonces, él no habla, pero, o por lo menos repite a veces algunas cosas que decimos. Pero por ahí me estira la mano hacia algo que quiere. Y entonces le digo, no, eso no. Y él no me habla, pero se da vuelta y me hace una mirada así. Como diciendo, ¿cómo que no me vas a dar? Si me das todas las cosas, ¿cómo no me vas a dar eso? Si yo te conozco y me das todo lo que te pido, ¿por qué no me das eso? ¿Tenés el tamaño para agarrarlo? ¿Sos dueño? ¿Vos podés ir y traérmelo y ponérmelo acá? ¿Qué clase de maldad te está moviendo? ¿Qué clase de crueldad te mueve a no darme lo que yo te estoy pidiendo? Cuando estaba pasando eso, y yo me quedé, porque aunque uno dice, no, eso no te doy, uno queda con cargo de conciencia, pues a uno le gustaría dar. ¿Qué eres el jarrón de cristal? Tomá, rompelo, total. Pero sabemos que eso no le va a ser bien tampoco a él. Y el Señor me habló y me dice, muchos de mis hijos me están pidiendo cosas que yo no le puedo dar y yo me siento impaciente por querer dárselas, pero todavía no se las puedo entregar. Entonces el Señor me hizo acordar de un pasaje por el que he hablado y he predicado muchas veces, que es el texto que dice que entre tanto que es niño, el heredero en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. Hay una realidad fuerte allí que cuando somos niños parecemos esclavos porque en muchas cosas no podemos experimentar todo lo que Dios nos dio, pero estamos limitados por nuestra madurez espiritual, por nuestro crecimiento espiritual, por nuestro desarrollo espiritual. entonces entendía muchas cosas. Entendía primero que convertirse al Señor y comenzar a caminar como cristiano es un camino extraordinario que nos lleva desde ser esclavos antes de convertirnos hasta ser Señor de todo. Claro que Cristo sigue siendo nuestro Señor, y estamos sujetos a Él. Pero la palabra nos enseña. Cuando fuimos hechos, el Señor dijo señoread, ¿qué quiere decir? Sean señores de todo. Señoren sobre la tierra. Dios nos hizo con vocación a señorear de todas las cosas. Pero el asunto es cuando nosotros somos libres de pecado, dice la Biblia, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibimos el espíritu de adopción. Y como hijos de Dios nos vamos desarrollando. Pero mientras no nos hemos desarrollado, entonces no podemos recibir todo lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Hay cristianos que se están quejando a Dios porque no les dio esto, no les dio aquello. Pero todavía siguen con una estatura espiritual pequeña. Ahora que estoy compartiendo con mi nieto, encontré por ejemplo algunas cosas. Me hizo acordar de algo que yo experimentaba cuando era chico y que me molestaba mucho. Cuando íbamos a comer a algún restaurante, nos sentábamos a mesa y le traían unas hermosas copas de vidrio. Para mí era cristal, unas copas cristales espectaculares. Y cuando me tocaba a mí, ¡tuc! Vaso de plástico. Y me molestaba, me sentía ciudadano de segunda. ¿Por qué me daban vaso de plástico? Y le preguntaba a mis viejos y me decían, no, vos sos chico todavía. ¿Pero qué es un castigo? ¿Hice algo malo por ser chico? ¿Es un pecado ser chico o qué? No entendía. En el fondo sabía que era porque no quería que le rompa. ¿Saben qué? El Señor me dijo, lo mismo me pasa con mis hijos. Muchos de mis hijos en vez de recibir todo lo que yo preparé y la vajilla de cristal que yo preparé para darles, les tengo que seguir dando vasos de plástico porque no crecen, no se desarrollan. siguen ahí limitados en la misma posición. En el caso de los chicos, cuando pasa eso, bueno, uno los espera y en algún momento van a ser grandotes porque nuestro crecimiento y desarrollo biológico está absolutamente conectado con el paso del tiempo. O sea, mi biología y el cronos van exactos en el mismo momento. pasa el tiempo aunque usted no quiera va a seguir creciendo como esos papás que tienen niñas que son lindas y dice mamita no crezca porque van a empezar para ser los buitres por ahí. Por más que no quieras que crezca van a crecer porque el paso del tiempo genera el desarrollo. pero en la vida cristiana no es lo mismo porque el crecimiento no depende del tiempo sino que depende de nuestra actitud, nuestra decisión y nuestro hambre de crecer. Quiere decir que hay personas que conocieron al Señor pero siguen caminando con una estatura baja o crecieron un poquito y llegaron hasta ahí y con eso me basta. Hicieron el ABC se bautizaron y le dijeron bueno vamos a hacer escuela de vida no, yo ya estoy bendecido ya soy salvo es cierto que eres salvo pero no pidas cristalería del Señor que venga con toda la finura vas a tener que esperar hay cosas que no se pueden poner en tus manos porque tú ya soy chiquitito en tu vida espiritual. En cambio hay gente que tiene la fascinación tiene la determinación y hasta la obsesión de crecer y ser cada vez un cristiano de mayor estatura de mayor fuerza. ¿Cómo te das cuenta? En que nunca para terminó cuando se está preparando por ejemplo terminó acá y dice y ahora que sigue y voy para allá y después que sigue ahora tal cosa y que sigue hay que servir a Dios listo yo lo voy a servir ¿cómo hago? y va creciendo y no para de crecer claro cada vez va a ir recibiendo más cosas que de otra manera no podría recibirlo ¿sabe la cantidad de bendiciones que están detenidas porque hay personas que no tienen el peso de crecer y toman las cosas tibias y livianamente? Me doy un ejemplo que di en los otros cultos un día frío llovizna y viento se largó la lluvia media hora antes del culto cuando vengo a la iglesia a veces encuentro la mitad de la gente que normalmente está ¿qué les pasó? de esa mitad que no vino algunos tienen problemas como que tienen niños chiquitos un nene enfermo o se les llenó de agua la casa y no puede venir perfecto es una lucha pero una gran masa de esas personas un gran número de esas personas no viene porque está lloviendo me voy el domingo que viene pero mira que faltaste el domingo pasado no, no pero el domingo seguro que voy y al domingo siguiente seguro que viene y entonces por ahí viene por ahí dos no por ahí sí qué sé yo y pensando en esas personas qué hace que ese día frío y de llovizna no teniendo otra movilidad que su moto usted los ve con su familia metido acá mojado hasta acá sacándose bolsas de plástico sentados en el culto para empezar el culto qué fanatismo no ellos saben que cada oportunidad que tienen por delante la van a aprovechar para crecer no es que toman livianamente las cosas de Dios como algo para cumplir sino que se plantan y dicen diablo no te voy a regalar ni siquiera un centímetro voy a caminar y me voy a mover haciendo todo lo que tenga que hacer en mis oraciones en mi congregarme en mi consagración en todo voy a crecer porque voy a dejar cada vez más de parecer un esclavo para recibir todo lo que tengo que recibir de Dios es notable cuánto recibiríamos si fuésemos capaces de entender que necesitamos caminar creciendo y alcanzando la estatura de la plenitud de Cristo consagrarnos más crecer en fe crecer en conocimiento de Dios crecer en fuerza de Dios miren hay muchos cristianos que están pidiendo y se enojan porque Dios no le da Señor yo apenas puedo hacer andar mi kiosquito y mira que el hermano como ya creció y ya puso sucursal y compró camioneta nueva Señor que pasa sos injusto no yo te quiero dar lo tuyo pero vos seguís orando como bebé ya 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 no te puedo dar eso aunque quisiera con toda mi alma yo les decía que Dios me estuvo hablando a través de mi nieto interesante ayer mi nieto quedó en casa un rato a la tarde vine conmigo se va para allá que se yo y en un momento está conmigo y él busca y toca y si no se aburre y busca otra cosa para tocar y anda y se mueve camina medio en clenque todavía porque recién hace un par de semanas que camina pero por ahí ve algo y le apunta y empieza y le llega en mi en mi pieza tengo un telescopio que me regaló un pastor hace muchos años y que hace como 6 o 7 que no lo uso porque con las corridas de lo que Dios no pone a hacer ahí está antes tenía tiempo y y lo subía a la terracita y miraba y y buscaba algunas estrellas grandes que yo ya conocía que no eran estrellas y encontraba Saturno Júpiter por ahí cuando pescaba Saturno veía los anillos una cosa espectacular pero con el paso del tiempo corrimos corrimos y ahí está nadie lo toca Teo lo vio y se le iluminaron los ojitos y ya se le fue al humo y llegó y lo empezó a tocar y tiene un montón de manijitas y cosas que se mueven así que movía para arriba para abajo tiraba este tiraba el otro y ya estaba ahí mirándolo pensando Dios me hablaba cosas por ahí me doy vuelta a buscar el control remoto porque estaba poniendo dibujitos ahí y cuando me doy vuelta vi que él había tironeado el telescopio y se le venía encima entonces me levanté para arriba y vi que él trató de pararlo pero ni él solo se puede mantener ¿sabe qué? así que él a la alfombra y el telescopio encima ni lo tocó pero se pegó un susto así que ahí nomás enderecé el telescopio dejé unas piezas caídas ahí lo levanté lo calmé le mostré un juicio porque se puso a llorar le mostré los perros caminando ya está se le terminó se pasó todas las cosas y el Señor me dice ¿sabes una cosa? hay gente que me pide cosas quieren un ministerio grande quieren un negocio grande quieren un matrimonio una familia pero ellos les ven las manijitas nomás no entienden toda la realidad yo no se lo puedo dar el Señor me dice un telescopio por ejemplo que era justo lo que él estaba jugando no es para ir a ver si se mueven las piecitas o no es algo que te sirve para mirar muy lejos donde otros no pueden mirar es para mirar cosas que la gente común no puede ver si no tiene ese aparato y el Señor me dice hay cosas que yo quiero darle como visionarios para que vean a la distancia pero si no crecen se les va a caer encima y les va a pegar un susto necesitamos crecer para que Dios pueda hacer eso con nosotros más tarde ayer otra vez estoy preparando mi mensaje de hoy me siento en la oficinita ahí en el estudio en casa veo la familia y mi esposa en el comedor y cuando estoy trabajando en medio del silencio siento la puerta se abre y me aparece bueno viene perfecto un ratito y lo raro es que siempre se queda y se queda se pegó la vuelta y se fue bueno le están andando de comer algo no sé qué yo sé con lo mío un minuto después aparece el padre hey el Teo está acá estuvo pero salió ah nosotros pensábamos que estaban acá y por ahí los dos nos miramos la escalera así que salimos parecía en cámara lenta llegamos a la escalera así miramos para arriba llegando al descanso de arriba así nos mira claro corrimos abajo no 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 podés el Espíritu Santo me dice hay cristianos que quieren llegar alto en esto llegar para allá se van a matar si los dejo si no se desarrollan se van a pegar un porrazo señor yo quiero mi pareja la palabra dice que la mujer es vaso más frágil si no dejas que Dios trabaje tu carácter y te va a crecer vas a romper ese vaso de cristal vas a romper toda la belleza de lo que yo trabajé porque te tengo que poner hasta tanto un vaso de plástico que dice espere tranquilo muchas de las cosas que hemos pedido Dios ya decidió dárnosla pero no lo puede entregar porque no podemos sostener eso que Dios nos quiere dar le dije perfecto señor yo quiero crecer me parece que necesitamos crecer entonces le pregunté al señor que tenemos que hacer para crecer y él me dijo háganlo como hizo como yo hice con el pueblo de Israel el pueblo de Israel le enseñé como salir de esclavitud para ser señores de todas las cosas y me mostró en el tiempo en que Israel estaba viviendo en Egipto y luego fue esclavizado esa nación pasó varias generaciones 430 años capturados ahí trabajando en esclavitud el esclavo no tiene sueños no tiene planes no puede tomar sus decisiones no puede ejercer su voluntad no puede tener nada propio el esclavo no pasa nada no puede hacer nada ahí está trabaja y cobra porque les daban le pegaban los maltrataban cuando clamaron a Dios Dios levantó a Moisés que representa a Cristo y entonces Dios levantó a Moisés Moisés vino actuó de acuerdo a lo que Dios le mostraba Faraón se negó el Señor mostró las plagas hasta que quitó el poderío de Egipto y el pueblo salió en libertad cantando que eran libres ese es el primer paso para pasar de esclavo a Señor de todo es salir de la esclavitud por medio de la conversión el tema es este cuando salieron de allí ellos entendieron que se liberaban de la esclavitud de Faraón y que ya eran personas libres pero ellos salieron y necesitaban todavía renovar su mente transformar su cabeza todavía el Señor dice renuévense en el espíritu de su mente aunque seas libre de cadenas si no tenés la mente renovada seguís teniendo las cadenas en tu corazón entonces cuando una persona se convierte como el pueblo de Israel salió de Egipto salieron derecho a la tierra prometida tierra que fluye leche y miel vamos todos para allá pero cuando van yendo Dios dice la Biblia los llevó por el camino del desierto y en ese desierto empezaron a salir las cosas que estaban escondidas adentro de ellos empezó a salir que eran murmuradores que eran rebeldes que eran desagradecidos con Dios un montón de cosas empezaron a aparecer cuando el sol empezó a apretar ahí donde estaban mientras estaban esclavos ellos eran las pobres víctimas todos buenitos el único malo es Faraón cuando no estaba más Faraón y ellos salieron ahí salió la realidad de quienes ellos eran y entonces comenzaron a caminar y empezaron a ver conflictos y quisieron levantarse contra Moisés un día lo quisieron apedrear le reclamaron para que trajiste hasta aquí a nosotros para morir aquí no entiendo Moisés dijo no entiendo esta gente pero saben que la Biblia dice en Deuteronomio y el Señor te llevó 40 años por el desierto Deuteronomio 8 en Nueva Traducción Viviente NTV recuerda escucha como el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter tu carácter está escondido hasta que estás bajo presión todos podemos poner caras de buenitos y hablar con tonos de buenitos hasta que viene la presión y ahí saltamos dice y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos saben yo le llamo a eso el proceso del desierto lo que pasa es que después está el Jordán y vas a pasar la tierra prometida y Dios te va a poner allá para derribar murallas para derribar gigantes para ser dueño de la tierra y para ser señor de todas las cosas pero si primero no resolviste las luchas que tenés con vos entonces no vas a ser victorioso allá por eso el señor les enseña y les dice cuando van en el desierto Dios va revelando lo que hay en nosotros gente que cuando estaba capturada en Egipto tenía locura por el dinero y la avaricia te puede destruir o tenías problemas de carácter de maltrato explosivo o tenías quien sabe que problemas no sé pornografía allá cuando venís al señor por ahí te vienen siguiendo todavía esos usted sabe que cuando Israel salió de Egipto libre tuvo la persecución del ejército de Faraón aunque vengas y camines en Dios van a querer perseguirte pero tranquilo Dios te dio espíritu de poder de amor y de dominio propio y no te van a poder tocar pero necesitamos que el desierto nos cambie necesitamos pasar por situaciones que son complejas y necesitamos la unción del Espíritu Santo que nos dé carácter para saber cómo crecer en situaciones como esa y en qué tengo que crecer tengo que crecer en rendición en carácter en fe tengo que crecer en pureza en integridad en conocimiento de Dios tengo que crecer en mansedumbre tengo que crecer en los frutos del Espíritu Santo y crecer implica haced morir pues lo terrenal en vosotros si hay cosas nuestras que cuando salimos de Egipto salieron con nosotros pero no son de la tierra prometida la alegoría de Israel es muy fuerte porque los que salieron sin fe con rebeldía y todos esos se murieron en el desierto y no entraron la nueva generación entró y los dos que si tuvieron fe desde el principio Josué y Caleb también entraron hagan morir lo terrenal eso es crecer quiero crecer quiero revelación quiero conocer a Dios quiero crecer en mi estatura espiritual no me quiero quedar petiso donde estoy como hago desarrolles en todo crezca en su carácter muchas veces la lucha es entre lo que Dios quiere y la voluntad suya voy para allá o voy por acá hay veces que hay personas que tienen luchas por ejemplo con el carácter explosivo y hacen lío y explotan y todo el tema carácter explosivo leche hervida algo le toca y ya no se lo puede parar y Dios dice mira tengo mucha vajilla de cristal para poner en tu mesa pero así no tenés que cambiar entonces ¿cómo lo hago? si usted no cambia su mente usted va a decir y bueno soy así hay gente que dice ya me vas a conocer ¿sabe qué está diciendo? tengo una esclavitud que el día que se me salta la chaveta nadie me para mentalidad de esclavitud sin embargo los que caminamos en Dios decimos tengo el dominio propio que viene del Señor cuando uno tiene ese ejemplo de explosión entonces usted está sabiendo le dice Señor yo quiero crecer no quiero seguir igual quiero crecer quiero crecer quiero crecer y viene alguien y le habla y le dice justo eso que a usted lo hace saltar te digo que los cónyuges saben bien cuál es el botón que hay que tocar para que salte el otro y vienen y le largan y le hablan bla 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 y usted siente no que se le despertó el indio la tribu completa se levantó y entonces y el Espíritu Santo le habla suavecito y le dice no digas nada no te enojes perdona no hay problema y el otro que te está tirando te mira y dice ya este que le pasó es más no te creen y te dice te estás haciendo nomás y el diablo te dice viejo te estás haciendo si te tuviste que morder todos los dientes la oreja todo te mordiste y a veces uno dice señor que soy falso no estás empezando a pelear por el crecimiento dos veces tres veces después te pasa lo mismo y cuando ya te sale bronquita chica nomás y es fácil que armarla tiempo después decís en qué momento dejé de enojarme y la gente te tira toda clase de dardos y no solamente que no te explota sino que encima hasta reconocer tu horrores y la verdad capaz que yo si hubiera hecho así 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 no hubiera generado esta situación sabes que tenés razón yo la verdad que debería haber hecho esto y el otro que ya se asustó cuando le dijiste que estaba y no te enojaba y ahora reconoces tu error y le das la razón ahí se dan cuenta que no te hiciste y ahí te das cuenta que si tuviste que pelear contra tu voluntad tuviste que morder muchas cosas pero te estuvo dando la victoria a veces el desierto no es un problema a veces el desierto son tentaciones y está la tentación y el diablo te dice dale agarra esa plata o vengate con aquel o acepta la maldad nadie te ve y te argumenta mira que el líder no te llamó en toda la semana viejo nadie te quiere en la iglesia dale cae 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 y hacelo y el Espíritu Santo te dice hijo quiero que crezcas y mi carne quiere hacer esa macana y el Espíritu Santo te dice peleala dale ayúdame hacelo hijo y cuando usted logró vencer dice para que sirvió de que sirvió Dios dice al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en el trono de él tu estatura va creciendo tu tamaño va creciendo y ese que antes flotaba por cualquier cosa y ahora se volvió una persona mansa no se dio cuenta quizá que su negocio se hizo enorme que su ministerio se hizo grande que todo empezó a cambiar porque Dios dice a él ya no le pongan vasos de plástico este hombre ya está formado le podemos poner cosas más grandes más importantes y Dios tiene libertad para entregarte todo lo que él te quiere dar y una vez que venciste adentro una vez que venciste en un área de tu vida ese día entras a la tierra prometida y los desafíos ahora no son adentro ya son los de afuera ya son para conquistar ya son para señorear quiero que el negocio sea más grande quiero que el ministerio sea más grande quiero que mi oración sea especial señor yo quiero que mi familia sea bendita señor yo quiero que todos en mi casa sean salvos señor yo empiezo a tener sueños y tengo sueños para la ciudad tengo sueños para la nación señor quiero encarar algo para ayudar a las personas quiero ¿y qué pasó ahí? es que Dios te empieza a dar la victoria porque lograste tu victoria en el desierto y ahí entraste a la tierra prometida ahí entraste al lugar que fluye leche y miel Dios preparó tantas cosas para nosotros preste nuestro tiempo de crecimiento no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor somos hijos y si hijos somos herederos de esclavo a señor de todo él cuando nos hizo cuando nos creó dijo señoread tenemos vocación a reinar con Dios es lo que él va a hacer con nosotros un día de estos pero necesitamos dejarnos procesar por Dios y empezar a número uno tomar la decisión de romper el estancamiento y empezar a ir más allá si eres el mismo cristiano desde hace un año dos años tres años te quedaste en el camino y no vas a ver cosas nuevas pero soy salvo claro vas a ir al cielo vaya al cielo pero va a ir petiso va a ir sin haber disfrutado todo lo que Dios preparó para usted pero si usted toma la decisión y dice yo voy a romper el estancamiento y que hace fíjese donde puede subir un paso más usted ya es un cristiano consagrado de un paso y empiece a servirlo usted hizo cierta preparación para conocimiento de la palabra siga de un escalón más averigüe que más puede aprender descubra lo que usted puede hacer si usted encuentra que todavía en usted hay cosas que tienen que ser corregidas ¿cuántos ya son totalmente perfectos? necesitamos crecer necesitamos aprender que Dios nos quiere llevar más allá necesitamos entender que el día en que nosotros alcancemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo que nosotros hayamos crecido y hayamos madurado vamos a pararnos en la tierra prometida decirle bueno Dios decime ¿qué hago? ¿para dónde voy? no hijo ya sos mayor de edad como le dijo Dios a Saúl después de que fue ungido le dijo y ahora haz todo lo que te venga a la mano porque Jehová está contigo pero quiero que me guíes claro que te voy a mostrar si vos me preguntas yo te muestro el mejor camino pero no voy a estar aquí no aquí sí aquí no aquí sí porque ya no eres esclavo eres hijo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!